Tachillo en Cuatro Torres Muchos hombres valientes se han dado Y a Gallas va a morir en la raya Hoy la muestra la puso Tachillo Que no hay que tenerle miedo a nada Y él murió con mucha desventaja Pero con su escuadra contestaba Atanasio Torres o Tachillo Como Vita H te comportaste Pues serás igualito a tu padre Veneno te corría por la sangre Hasta la muerte le demostraste Que nunca a nadie te le rajaste Sangre fría corría por tus venas Nunca le mostraste cobardía Protegiste bien a tu familia Y por eso perdiste la vida Impusiste tu ley de vivirla Peleando a como tú lo decías Música A Dios le alegraste la vida Fue tu gusto y fue tu pasatiempo Y también corridos componías Tu padre te va a extrañar bastante Heredaste de la valentía Música Tú cobraste tu vida mucho antes De que la muerte a ti te llevara Tu padre juró ante tu tumba Que la otra parte la cobraba Música Hay despedidas muy dolorosas Y esta nos está partiendo el alma Fuiste bueno a la buena y sincero Y muy malo malvado a la mala Siempre te voy a recordar mi amigo Con el corrido que tú cantabas Ay, ay, ay Seguimos Javier Rosa complaciendo Con el requinto y el tolo locho pariente Uy Con el requinto y el tolo locho pariente